La candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Alejandra Barrales, presentó su proyecto de lo que sería la primera línea del metroférico, con el cual dijo que reducirían los tiempos de transporte de los habitantes de las zonas altas de la delegación Magdalena Contreras. La línea con 11 estaciones llegaría desde los dinamos hasta el metro Copilco en los primeros 10 kilómetros. Informó que la construcción tardaría entre 20 y 24 meses y se fondearía con una parte del presupuesto del gobierno y otra de la iniciativa privada con un costo accesible para los habitantes de esa demarcación. La candidata de Nueva Alianza a Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Purificación Carpinteiro, compartió a través de su cuenta de Twitter el encuentro que tuvo el viernes pasado con los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, a quienes compartió sus ideas y proyectos para la Ciudad de México. La candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró que los pactos de civilidad no sirven y son pura faramaya, pues quienes los suscriben son los primeros en ejercer violencia. Entrevistada en Iztapalapa, donde encabezó mítines en las colonias Casablanca, Pueblo de San Lorenzo Tezonco, Ejército de Oriente y Emiliano Zapata, señaló que la violencia política persiste en el actual proceso electoral y se ha concentrado en Gustavo Amadero. La candidata por el Partido Verde, Mariana Boy, consideró prioritario reforzar las políticas públicas encaminadas a evitar las contingencias ambientales y dijo que en caso de ganar mantendría el programa Hoy no Circula con más vigilancia en los verificentros. Consideró confiable el trabajo que realizan las estaciones de monitoreo para medir la calidad del aire, pero insistió en la necesidad de vigilar la operación de los centros de verificación. Marcos Rascón Córdoba, candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por el Partido Humanista, anunció que de ganar la contienda el próximo 1 de julio, implementaría un plan de recuperación de los penales de la capital del país para combatir la corrupción. También indicó que para combatir la corrupción el próximo gobierno requerirá implementar una cirugía muy específica en territorios y definir con claridad las responsabilidades de las alcaldías y el gobierno central. La candidata independiente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Lorena Osornio, destacó la importancia de reincorporar a la vida productiva de la Ciudad de México a quienes por diversas circunstancias viven con alguna discapacidad. Osornio lamentó que esfuerzos de políticos todólogos no funcionan y puso como ejemplo que en el metro capitalino hay rampas tan empinadas que nadie sube con facilidad y las líneas que sirven de guía a los invidentes han desaparecido con los trabajos de remodelación. El candidato por el Partido Revolucionario Institucional, Mikel Arriola, expresó su rechazo a nuevas construcciones si antes no se garantizan los servicios públicos. A través de su cuenta de Twitter expuso que los vecinos de la delegación Gustavo Amadero siguen sufriendo las consecuencias tras la autorización del gobierno de la ciudad para construir más edificios sin asegurar la estabilidad de los ya existentes ni el abasto de agua.